Visualizar, puntualizar con documentación en la mano, estimados concejales. Hemos traído toda la documentación pertinente desde que hemos tenido las reuniones con las autoridades que han sido electas por voto popular. Primero, hay un elemento que nos dicen, bueno, hemos tenido una reunión, una rememorancia histórica, hemos tenido una reunión con el alcalde municipal cuando nosotros hemos mandado una nota, y no hemos mandado una nota como un club de amigos, sino con una carta oficial de la Junta Distrital. El alcalde municipal se ha reunido y en la reunión que hemos sostenido ha estado el secretario de Desarrollo Humano. ¿Qué es lo que se ha instruido? Es de que a través de la Secretaría de Desarrollo Humano se pueda trabajar y encaminar el tema de la alimentación complementaria. En estas reuniones, recordará el señor secretario, hemos pedido auditoría interna de las cuatro anteriores gestiones. Nosotros ya lo hemos hecho de manera pública este elemento. Segundo punto, hemos esperado más de 20 días sobre el tema de reglamentación específica, estimada presidenta. Yo quiero hacer conocer a los medios de prensa, a nuestros papás, que el 2016, estimada presidenta, el 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha sacado un modelo tipo desreglamentación para la alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente necesitaban adecuar la normativa a nuestro contexto. Hemos esperado más de 20 días este elemento. Y en la reunión que hemos tenido, señor secretario, esto sí nos alarma porque pareciera que no comprendemos lo que se habla en las reuniones. ¿Se ha dicho de que se va a sacar un voto resolutivo de los padres de familia? Correcto. Pero ¿un voto resolutivo en función a qué? En función al avance que tiene que realizar la Secretaría de Desarrollo Humano. En función a la propuesta técnica, en función a la propuesta administrativa y económica. ¿Cómo podemos sacar un voto resolutivo si no tenemos ningún tipo de documento en este momento? Eso es por criterio racional de cada persona. No podemos llamar a nuestra parte de familia cuando no tenemos documentación sobre estos elementos. Y cabe destacar, presidenta, de que nosotros en la reunión hemos planteado lo que ahora el señor secretario ha dicho que se va o se trata de realizar. Hemos planteado que se entregue cada 15 días. Hemos planteado que se focalice el tema del desayuno escolar. Hemos dicho de que sea una licitación pública y abierta. Hablan de corrupción. Hemos dicho que ingresa a la auditoría. ¿Por qué es el motivo de que se dé una licitación directa? Nosotros hemos hecho un esfuerzo, nuestras mamás han hecho un esfuerzo en esperar cuatro meses. Podemos esperar 45 días para que todos los productos lleguen. Además de que hemos hecho conocer la parte técnica administrativa. Porque cuando se da una licitación directa, estimada presidenta y presidentes, el producto que nosotros podemos conseguir en dos bolivianos, el intermediario nos vende en dos y cuenta el mismo producto y subcontrata a la empresa que ha ofertado en dos bolivianos. Hemos hecho conocer este elemento. ¿Para qué? Para optimizar el tema de los recursos económicos. Habla el tema de, señora presidenta, de que no se ha podido coordinar por un simple hecho. Porque cuando nosotros hemos tenido la reunión con el alcalde municipal, hemos esperado unas respuestas de manera escrita como debe ser. O inclusive una llamada telefónica para poder nosotros coayuvar. Lamentablemente, no ha sido así. Y es consciente aquí, nuestro secretario de Desarrollo Humano, que hemos tratado de coayuvar por todas las formas posibles. Nos piden, señora presidenta, hoy en día, acreditación. Nosotros le hemos enviado una nota al señor secretario sobre las tuiciones, porque se desconoce la parte administrativa. La ley 341 y la resolución ministerial 750 establece cuáles son los parámetros normativos. El control social educativo es autónomo e independiente en las decisiones que toman. Por lo tanto, nosotros no estamos supeditados a ningún secretario y tampoco al alcalde municipal. Y le hemos hecho conocer de manera escrita al secretario de Desarrollo Humano. Le hemos mandado el 15 de junio al secretario todas estas aclaraciones. Y una nota. Entonces, señora secretaria, nosotros...